Música Juan Capacho, concejal de la ciudad de Cúbota Estamos a un mes y casi un mes y medio de ser hoy concejal ya de la ciudad de Cúbota La experiencia que se ha vivido, ¿se esperaba esto concejal? Bueno, un saludo especial a todos los seguidores de Agenda al Día Pues decirles que he llenado muchas expectativas, que ha sido una experiencia enriquecedora En el tema de poner en práctica los conocimientos jurídicos como abogado Más en un debate tan espinoso y como de tanta confrontación desde los conceptos jurídicos y políticos Entonces ha sido enriquecedor por parte de eso Por otra parte, pues llegar, ser joven, querer hacer las cosas bien Querer trabajar por la ciudad y encontrarse de una u otra manera Algunos obstáculos en el camino Ha sido un poco difícil, pero mantenemos la convicción firme de trabajar por Cúbota Por defender la democracia y la legalidad Usted mismo lo dice, trabajar por la ciudad, por la comunidad que lo trajo acá al consejo ¿Ha podido cumplir en algo? Pues es muy prematuro decir que le cumplimos a la comunidad Con algo que se refleje en lo que son obras y todas estas cosas Que todavía pues no se ha podido Pero yo resulta, Peñuela, que no hice campaña prometiendo obras ni prometiendo puestos ni nada de eso Yo hice campaña en defensa de unos principios, de una visión de ciudad De ser un concejal activo, de generar un control político, de no calentar puestos Yo creo que le he cumplido a la comunidad y le he cumplido a mis electores Y le he cumplido a mi partido teniendo una posición firme En defensa de la legalidad, de los intereses de los cucuteños Y yo creo que eso es lo que he ejercido en función de tan poco tiempo Que son más o menos 45 días lo que han pasado Usted me habla de los controles políticos ¿Qué podemos decir de ellos? Bueno, pues hemos tenido la convicción de citarlo Tenemos una reflexión frente al tema del pico y placa El secretario vino, nos dio la cara, estuvo seis horas El señor alcalde, el señor alcalde tuvo una actitud conciliadora De revisar, hacer unas modificaciones Pero la verdad siento que nos tomó el pelo Porque después de seis horas de debate Al día de hoy no hemos recibido notificación de ninguna modificaciones Yo le dije a la comunidad que si en un término ellos no hacían las modificaciones Iba a acudir por las instancias judiciales para poder a través de ejercicio de esas acciones judiciales Lograr una modificación o una suspensión del decreto Y estoy trabajando en eso Porque yo creo que no se le puede tomar el pelo al consejo A la comunidad de seis horas de debate Y simplemente decir que siguen adelante Cuando el proceso no tuvo la planeación debida No se le concertó a la comunidad, a los gremios Y de una u otra manera hay una afectación en todo ese proceso Concejal, también se ha conocido en los mismos controles políticos Que la anterior administración, hablando de los secretarios No entregaron a cabalidad sus puestos a los nuevos secretarios ¿Es lo que han dicho ellos acá en el consejo? Bueno, yo creo que de una u otra manera Eso puede ser cierto en parte Pero también es cierto de que en un mes se deben presentar ya Por lo menos los planes de acción Nosotros no podemos tener una administración que esté atendiendo el día a día Sino que esté planeando la solución de los problemas No solo por cuatro años, sino a veinte años Y esas han sido las conclusiones de los debates de control político en salud No podemos seguir durante los próximos cuatro y veinte años Sufriendo todas las plagas terribles Y encabezando los terribles puestos de los número uno En enfermedades y en cosas malas Sino que tenemos que tener una política de veinte años Que logre proteger al ciudadano Y que precisamente ayude a mitigar toda esta situación El tema de tránsito Un plan maestro de movilidad No salir con una medida que es un poco arbitraria Y muy restrictiva De la noche a la mañana sin ningún estudio técnico Sino que se presente un tema integral Como lo propuse en mi intervención Un tema de red de semáforos inteligentes De ampliación de ciclovías De la creación de unos bancos de bicicletas públicas Que usted las pueda usar y dejar en otro punto A un bajo precio También la regulación y el ejercicio de la autoridad En las zonas céntricas Para que las personas no se parquen mal Para que las bucetas tengan organizado La recogida de la gente O los estacionamientos Para prestar su servicio Unas obras de infraestructura importante Pero pues no podemos decir que solo es un tema de pico y placa Sino que vamos a organizar también un plan para 20 años Tener una movilidad en Cúcuta Y también un desarrollo urbanístico organizado Porque la ciudad está creciendo de manera desorganizada ¿Cómo ve el arranque de esta administración, concejal? Pues veo una administración que quiere hacer muchas cosas al tiempo Pero no está planeando No ha presentado un plan En lo fundamental En temas de empleo no lo ha presentado No lo ha presentado en temas de seguridad En temas de movilidad tampoco En temas de salud tampoco No hemos visto una administración planeando Planeando para acertar y para responder Llevamos apenas un mes He criticado el tema del pico y placa He criticado también el tema de salud He criticado estas restricciones que están haciendo de movilidad También esas restricciones a los menores de edad Las restricciones al comercio nocturno Que está marcando Que lo que está sosteniendo la economía Es el comercio El sector de entretenimiento y servicios Y se le está generando una restricción A eso no me parece justo Yo creo que debemos avanzar en eso Debemos tener otras políticas Más bien de cuidado y de incentivo De esa industria que nos está rojando Más o menos 136 mil empleos mensuales Y que debemos seguir ejemplos como el de Cali En Cali se eliminaron las horas sanadoras Y se están trabajando en estrategias de seguridad Y de cultura ciudadana Para aprovechar esas estrategias de generación de empleo Que genera La Noche Y Cúcuta es una ciudad Si quiere generar un paquete turístico Es el paquete de ser integral Y yo creo que La Noche mueve muchísimos millones de pesos Y mueve muchísimos empleos Y se deben potenciar No se le debe restringir Hablemos del tema político Como partido Centro democrático ¿Cómo está? Se hablaba después de elecciones Que iba a haber una reorganización A nivel departamental ¿Qué ha pasado con esto? Bueno pues hay muchas reflexiones Sobre todo los resultados electorales Pues estamos pendientes de hacer una reunión Departamental y local Los dirigentes del partido Para poder sentar las bases De lo que es la planeación política De miras a lo que nos interesa Y es la preocupación que tenemos Frente a la coyuntura de la propuesta Y los diálogos de paz en La Habana Y la implementación Nosotros tenemos unos desacuerdos No en cuanto a la paz Sino que la paz sea duradera Sea estable No se genere un marco de impunidad Entonces vamos a tener que En Centro Democrático Unificar todos los sectores No solamente los del uribismo Sino los sectores democráticos Que vemos una amenaza En esos acuerdos de La Habana Que puedan generar un margen de impunidad No una paz verdadera Sino más violencia Para salir en el momento Que se escoja el mecanismo de refrendación Porque en eso siquiera Se ha puesto de acuerdo el gobierno Un día hablan de referendo Otro día de plebiscito Otro día de congresito Reculan, planean Y a la final terminan Sin ninguna conclusión Entonces vamos a tener que unirnos Para poder contarle a la gente Que es lo que está pasando Y que tengan una conciencia Y unos elementos de juicio A la hora de votar Ustedes han venido haciendo seguimiento Pues tienen alcaldes En algunos municipios ¿Han venido en ese contacto permanente Con los alcaldes? ¿O están esperando pues que se reorganice El mismo partido? Hemos tenido comunicación informal Más no institucional Pero precisamente estamos trabajando Para poder tener una institucionalidad fuerte Y un partido que tenga participación real Y democrática al interior Porque esa ha sido la discusión Más allá de los temas personales Un partido de democracia interna Viene el debate el jueves Control político Es la contratación que se hizo En la administración anterior Va a estar acá el secretario de Hacienda El secretario de Infraestructura Seguramente Planeación ¿Cómo está preparado el consejero Juan Capacho Para este debate de control político? Estamos haciendo un estudio Sobre algunos contratos Y generando algunas observaciones Frente a algunas situaciones Que a mi juicio como abogado Creo que vale la pena revisar Y poner en conocimiento De la comunidad y de las autoridades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!